Es que me encantan tanto, las chocolinas son de un encanto Se me pone cara tonta, cuando como chocotorta Y es que me gustan no sé cuánto, las desayunas siempre tanto me levanto Conociéndose de leche te las banco, de cualquier manera llevan de lo alto Es que son increíbles Son increíbles Son increíbles Son increíbles